Hace 15 años decidí involucrarme en este rollo de la lectura. Para aquel entonces creí que sería cosa de pedirle a mis amigos alguna recomendación, que me prestaran un libro y sentarme a leer en algún parque. Pero no, las cosas no sucedieron así. La primera barrera a la que me enfrenté fue la pregunta, ¿qué te gustaría leer? En ese momento yo no la entendía, me parecía un poco absurdo, pues si nunca había leído, no tenía idea de qué quería leer. De pronto, se ponían un poco más específicos y me decían, ¿quieres que te recomiende alguna novela, ciencia ficción, algún drama? No sé, ¿qué te gustaría leer? Por eso, hoy en el librero vacío, desmenuzaremos un poco este tema de los géneros literarios. El tiempo y el espacio nos dan para una explicación a detalle, así que nos enfocaremos en lo útil y práctico. En el sentido antiguo de la materia, se habla de tres géneros. Dramático, que es el teatro. Lírico, que involucra la poesía. Y el épico narrativo, que es el chido. Cada uno de ellos está definido por su contenido y estructura. De esa forma podemos empezar a identificarlos. De estos tres, nace todo nuestro universo de libros, pero con diferentes subcategorías, que es justamente lo que nos ayudará a responder qué nos gustaría leer. Como dije hace un momento, el narrativo es el mejor, porque nos cuenta una historia particular o una hazaña que puede o no ser real. Esto le da la versatilidad de inventar personajes, lugares, hechos o bien contarnos un acontecimiento tal cual sucedió. Aquí se empieza a aclarar el panorama, ya que dependiendo de lo que cuenta la historia, podemos elegir algo de fantasía, policiaco, romance, etc. Otro distintivo que nos ayuda es la extensión. Los cuentos están dentro de los relatos cortos, que son textos breves, mientras que las novelas dan cabida a todas las historias extensas. De esta forma podemos pedir un cuento de terror o una novela de suspenso. Todo depende de qué nos gustaría leer. Nota, todo lo anterior no debe ser tomado como reglado absoluto, ya que son muchas las características que construyen a los géneros literarios. Hasta la próxima.